Yo me levanto temprano Venía de la vida que yo no tengo nada que ver Es lo que señalía de que siempre se va a poner Y aún tengo obligaciones y yo no tengo más que ver Los prácticos de la plaza que me terminan Y yo te lo diga de que no me En la pastuela, cuando a flore Y yo te lo diga de que no me En la pastuela, cuando a flore Y yo te lo diga de que no me En la pastuela, cuando a flore Y yo te lo diga de que no me En la pastuela, cuando a flore Y yo te lo diga de que no me Y yo te lo diga de que no me Y yo te lo diga de que no me En la pastuela, cuando a flore Y yo te lo diga de que no me